Mackenzie Ward es una escritora australiana que ha defendido durante años el papel de las mujeres trans en la literatura y los estudios culturales. La escritora abrió un espacio de conversación en la fiesta del libro y la cultura dejando un mensaje claro a la comunidad trans. La fiesta del libro y la cultura finaliza hoy. A las 9 de la noche.